¿Qué es el maestro Juan Carlos Dos Santos? No, ya está dentro del conservatorio, sino este es el conservatorio nacional, debemos ver la manera de que la labor del conservatorio nacional se proyecte e incluya a todos los grandes músicos, los grandes referentes de la música que están fuera incluso del conservatorio, que puedan traer sus conocimientos y sus aportes para el beneficio de los estudiantes que es la preocupación central obviamente de todo proceso educativo. El viceministro de Culto, Hugo Brites, aclaró que el maestro Jiménez no fue apartado del cargo, sino reemplazado por su avanzada edad y problemas de salud. El maestro Florentín Jiménez, un ícono de la cultura nacional, ha marcado realmente una época en nuestra cultura musical, pero como todos ustedes saben, su avanzada edad, su delicado estado de salud, las recomendaciones de su cuerpo médico, que ya hace más de un año le han recomendado que debiera tener otro tipo de actividades, no las que demanda una unidad académica de esta naturaleza. Entonces nosotros pensamos que para hacer justicia a la figura emblemática y tan importante desde el punto de vista valórico, como es el maestro Florentín Jiménez, decidimos exaltarlo a una posición mayor. En este sentido entonces, no se ha procedido a la destitución del señor Florentín Jiménez, sino que se ha procedido a la exaltación del señor Florentín Jiménez a un nivel de mayor relevancia, donde los compromisos de gestión no afectaran sus condiciones de salud, pero tampoco afectaran el funcionamiento del Conservatorio Nacional. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó Lorena Ponte, ABC TV.